Alexandre Dumas, el mismo novelista de Los Tres Mosqueteros, cita un documental romántica sobre la sopa de cebolla en la que explica cómo, durante una noche de insomnio, el rey Luis XV bajó a la cocina buscando algo que comer y sólo encontró mantequilla, cebollas y champán. Y de ahí nació la sopa de cebolla ante los ojos atónitos del chef en turno. Años más tarde, durante las guerras, el primer imperio napoleónico y después de las batallas de Marengo del 14 de junio de 1800, Napoleón se sentía verdaderamente emocionado por las acciones valerosas de sus tropas triunfantes y decidió permitirlos con un pedazo de pan. Eso en la guerra era una barra de oro y preguntó, ¿qué le están poniendo al pan? Y a coro los soldados contestaron, un poco de cebolla general. Muy bien, contestó Napoleón, nada mejor para marchar a buen paso hacia el camino de la gloria. Julia Child, la célebre cocinera, hizo de su sopa de cebolla una de sus mejores herramientas de batalla. Dicen que era excepcional y de ahí George Simenon, el más grande novelista contemporáneo de Francia, decía que Leal, un barrio, se comía la mejor sopa del mundo. El restaurante en París, au pied de Cuchon, está justo localizado en el barrio de Leal. Y bueno, fuimos a au pied de Cuchon, ahí en el Hotel Internacional El Presidente, a encontrarnos con esa mezcolanza con mucha historia. Una tapa de queso compuesta con siete variedades de quesos, que esconde un caldo gordo de sabor rústico, intenso, envolvente y donde la cebolla propone y exalta, además de nutrir. Un tazón delicioso que revive muertos, y que los franceses lo acostumbran para la cena por tradición, aunque parece una opción a cualquier hora. Un tazón delicioso que revive muertos, y que los franceses lo acostumbran. Un tazón delicioso que revive muertos, y que los franceses lo acostumbran. Un tazón delicioso que revive muertos, y que los franceses lo acostumbran.